Bueno, muy bien, estamos transitando estas vacaciones en la ciudad de Río Gallegos. Obviamente las diferentes instituciones y las diferentes dependencias, tanto municipales como provinciales, han reducido su horario de atención al público. En este caso estamos en la dirección del registro civil de la ciudad de Río Gallegos, donde dialogamos con Amparito Veloso, directora justamente de esta institución, que nos cuenta cuál es el horario de atención al público que están llevando adelante hasta el mes de marzo. Bueno, el horario de atención es de 10 de la mañana a 13.30. Se hacen todo tipo de trámites, bueno, por el tema del personal se reduce el horario porque es menos cantidad de personas que trabajan. Así que por eso se hace reducción horaria en todos los registros civiles. Bien, de todas maneras se sigue trabajando tanto con los documentos nacional de identidad como con todos los trámites que normalmente se hacen acá en el registro civil. Sí, sería DNI, pasaporte, cambio de domicilio, actualizaciones de 5 años y de 14. Es importante destacar que en un tiempo esta parte el correo argentino ya no está acá en este edificio, por ende la gente tiene que venir a retirar el papel, una boleta para pagar en el correo. Sí, tiene que venir con los requisitos a retirar la boleta para pagarla en el correo. De cualquier trámite que sea. Y después tiene que volver acá al... Y volver, se le da un numerito y se la atiende. Hasta las 13.30 hay atención al público.